Un padre y sus hijos internados en el hospital municipal fue el saldo que dejó el incendio de esta madrugada en calle Santa Fe al 900, además por supuesto de los daños y el ahumamiento causado dentro de este domicilio. El padre de 77 años con sus dos hijos fueron trasladados al hospital municipal donde en estos momentos se están recuperando, les están suministrando oxígeno y según informaron desde el hospital, van a estar allí en observación en la guardia durante algunos días, más que nada para realizar las curaciones necesarias en sus manos y en sus piernas que fueron lo más afectado, las partes del cuerpo más afectadas tras intentar apagar justamente las llamas que se habían desatado aparentemente por el cortocircuito de un caloventor que había en la pieza que da al frente de esta casa. Francisco Hendl de 77 años y sus hijos Brendan y Walter de 33 y 39 años, este último el de 39 años, el que resultó más ileso de los tres, igualmente van a estar seguramente un par de días en el hospital municipal. Sobre el trabajo que estuvieron realizando aquí y sobre el incendio en general, pudimos hablar con el personal de Defensa Civil. En Santa Fe al 900 asistimos a un incendio de una familia, un padre y sus dos hijos, que habría tomado fuego la habitación por un caloventor, un cortocircuito según ellos, habría estado en un cortocircuito y tomó fuego la cortina y unas ropas que había al lado. ¿Esto a qué hora fue? A las 4.50. Obviamente toda la familia durmiendo. Toda la familia durmiendo, intentaron apagarlo, quemando así sus manos y sus extremidades, el padre también. ¿Tuvieron que darle asistencia ustedes al padre, a los hijos? Al padre se les suministró oxígeno por un tema de prevención hasta que llegara la ambulancia y después fueron trasladados. ¿Por lo que pudieron ver ustedes, las quemaduras de gravedad, eran solamente alguna lastimadura? A simple vista eran, en sus extremidades eran aparentemente graves, sí. ¿Fueron trasladados al hospital? Al hospital municipal fueron trasladados. El padre, el hijo y uno estaba sin quemaduras. ¿Tuvieron que volver hace unos minutos? Después de aproximadamente 50 minutos se revivó el fuego en uno de los taparroyos y tomó fuego el taparroyo, la persiana y el marco. Llegando al lugar pudimos acceder a una manguera y apagarlo hasta que llegara Bomberos. ¿Dejaron algún tipo de guardia ahora la gente de Bomberos o quedó ya controlado? No, no, quedó supuestamente policía por un tema de prevención porque quedó todo abierto. Y había televisores y electrónica adentro para que no se los sustrajeran. Fuera de las afectaciones a las personas, ¿en qué afectó la casa del fuego? La casa afectó toda lo que es la habitación que iba al frente y ahumamiento general de toda la casa.